Déjame invitarte a lo que quieras Aunque no sé si tengo algo en la cartera Pero tengo un corazón que te espera Que está gritando no me faltes a la cena No te marches, quédate, quédate conmigo Deja que te haiga más vino No te marches, quédate, quédate conmigo Dame el codijo, tengo frío Y llegaste tú, no faltaste Si me sonríes yo te doy todas las llaves Para abrir cada rincón de mis lunares Opositando a ser tu caballero andante No te marches, quédate, quédate conmigo Deja que te haiga más vino No te marches, quédate, quédate conmigo Dame el codijo, tengo frío Y contamos tantas, tantas cosas Enemigos del reloj Por unas horas se apagó la luz Nos besamos como queriendo poner música Y contamos tantas, tantas cosas No te marches, quédate, quédate conmigo Deja que te haiga más vino Deja que te haiga más vino No te marches, quédate, quédate conmigo Dame tu hijo, tengo frío Y te despediste Te marchaste Pero aún huele a ti en todas partes ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Yo, huérfano de ángel No soy de querer segundas partes Y sonó tu voz Quédate conmigo Mira, quédate conmigo Quédate a mí Quédate conmigo Deja que traiga más vino Quédate conmigo Quédate conmigo